Dependiendo de lo desgastado que esté, cuando lo recepcionamos, depende del trabajo. Algunos que puede llevar incluso horas para arreglarlo y que salga bien. Lo más indicado es cuando ves que en la punta no te queda suela, entonces llevarlo a reparar, que costará menos trabajo. Lo vamos a recauchutar, a ponerle punteras y medias suelas. Lo primero vamos a meterlo en la horma para poder cortarle la media suela vieja y ponerle una nueva. En este caso, en la horma que le corresponde a este modelo. Lo vamos a cortar así, como media suela, como se venga así, de aquí para adelante, lo vamos a quitar. Como veis, están cortados igual, igual, para que sea la media suela igual a los dos. Le vamos a cortar la media suela que le hemos quitado con la lija, la vieja, y ponerle la nueva. Lo recogemos de la plancha con un boli, le marcamos. Con la cuchilla le vamos a recortar sobre la marca que ya le hemos hecho, dejándole un pequeño margen. Comprobamos que sí nos alcanza y que no nos falte por ningún lado. Ahora, con esa misma, ponemos al reverso y sacamos la compañera. Lo mismo, la marcamos con el boli y ahora la recortamos con la cuchilla como la anterior. Ahora los ajustamos un poco a lo que hemos quitado de la vieja, para que nos quede cuanto más justo, sobre todo en donde se empalma. Le vamos a quitar el brillo, como veis, la parte buena que va a pisar y esta que tiene brillo, hay que quitarle el brillo, lijarla, para poder darle pegamento para que agarre al zapato. Ahora, le procedemos, le hemos puesto una pegatina para que acredite que la suela es lo que el cliente pide, del material que lo pide. Y procedemos a darle pegamento para pegarle. Siempre el pegamento se da en los dos sentidos, así penetra en los porros de la goma que le hemos abierto cuando lo hemos lijado. Lo que hemos lijado cuando le hemos quitado la suela lo cubrimos con pegamento. Y ahora esperamos un cuarto de hora, 20 minutos, para que el pegamento se seque y procedemos a pegarle la media suela. Ahora, como ya veis, el pegamento ya está seco. Lo metemos en la media suela, en este reactivador, que mediante el calor reactiva el pegamento para pegar más fuerte. Y ahora pegamos la media suela, ya está calentita, lo ajustamos bien en un lado y en el otro. Así, y ahora la metemos en la prensa. Ahora hacemos lo mismo con el compañero. Y a la prensa. Y ahora le apretamos bien los bordes, para que quede bien, bien. Y le recortamos el sobrante. Y ahora con la lija, le vamos a lijar el canto para que quede bien. Como veis, si lo mire aquí, no se nota que tiene la media suela puesta. Lo metemos en este horno, que es como un túnel de frío. Todo acelera el proceso de secado del pegamento. Todo lleva su tiempo. Son procesos que no le pueden ni acelerar ni desacelerar. Ya veis, han salido del horno de frío. Están bien fresquitos. Con este cepillo, le quitamos el sobrante de pegamento y lo que habrá por ahí. Y aquí están los pies de gatos arreglados. Listos para nuevas aventuras.